Estuvo buena la orgía, pero todos se llorrearon en tu cara. Líptate con esta madre, güey, porque te huele la cara a blanqueador. Y el peor fue el pinche negro, me dejó toda embarrada. Con toallitas acepsia, eliminas cualquier olor de tu rostro y cualquier viscosidad. ¡Puta! ¡Ey, yo puro barrio 3, puta! ¡Ábrete la verga! ¡Tú eres una puta! ¡Tú eres la golfa!